Bueno, 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 así es, estoy jugando Five Nights at Freddy's en pleno 2020, no me joda Lo que hace la cuarentena, eh gente Voy a estar subiendo, bueno, más bien, ahorita voy a subir la noche 1 y la noche 2 Si veo que tiene apoyo, voy a continuar con la noche 3, 4 y 5 Dudo mucho que pueda con la 6 y 7, con todos al máximo, pero lo intentaré si veo apoyo Y si les gusta la serie, bueno, no es serie, ¿verdad? Pero si les gustan los videos de Five Nights at Freddy's, podría incluso seguir con el segundo juego, el tercer juego, el cuarto juego O sea, con todos, ¿no? Básicamente Aunque yo ya básicamente conozca el juego, ya los he jugado todos realmente O sea, ¿qué me hago tonto, verdad? No es como que haga como de que, oh, Dios mío, este, oh, no, no he jugado nunca Dios Eso sí, recuerdo los, este, los movimientos son más lentos de lo que recordaba Voy a mutear la llamada, eh, porque sinceramente, qué pinche flojera escuchar la llamada entera Si quieren escucharla, búsquenla en YouTube o no sé, pero Es extremadamente largadura hasta las 3 AM, porque hasta esa hora no se va a mover ningún animatrónico No estaba el símbolo de la cámara, qué pedo No se mueve ningún animatrónico si no es hasta las 3 AM Por eso como que en parte no quiero grabar la noche 1 y 2, porque son realmente aburridos Oh, vamos a ver si podemos sacar a Golden Freddy en la noche 1 Lo dudo, pero bueno, lo voy a intentar Para que salga Golden Freddy, este póster de Freddy que está aquí Tiene que cambiar uno de Golden Freddy y escucharse una risita O sea, quiero intentar a ver si puedo hacerlo Golden, Golden Bueno, no Realmente sería gastar a batería lo estúpido, pero bueno O sea, realmente no me voy a preocupar ahorita esta primera noche del juego Porque, no me jodas, o sea, no se va a mover nadie hasta las 3 AM Y eso, creo que, si bien nos va, nos puede venir a intentar atacar Bonnie Hasta las 4 o 5 de la mañana O sea, solo nos van a atacar una o dos veces como máximo Ven, aquí siguen los animatrónicos Quieto, todo quieto A ver si me pasa el... ¿Cómo se llama el secreto de que los 3 animatrónicos están viendo a la cámara Junta a los endosqueletos y las cabezas del parso... Vale, ya del área de partes y servicio Pero oye, el movimiento de un lado a otro lo noto más lento de lo que recordaba Pero bueno El de las puertas sí sigue estando normal Y las luces igualmente Bueno, bueno... Ni sé qué comentarla, sinceramente Porque realmente lo mero interesante empieza, creo yo, a partir de la noche 3 A partir de esa noche es cuando comienza lo verdaderamente interesante Por eso voy a grabar todo la noche 1 y la noche 2 Y si veo que les gusta Continúo con la noche 3, la noche 4 Después la noche 5, la 6, la personalizada con todos al 20 Que no creo que la pase porque realmente es estar haciendo literal como de que luz Volteo, luz Que no hay nadie Que no hay nadie Va a girar la puerta, la cámara, listo Listo, tal, tal Y de vuelta A ver otra vez Ya, perdón 2 AM y ahorita el tipo del teléfono seguiría hablando como menso de Oh, hello, hello, hello Oh, sinceramente No, qué flojera da eso Pero sí, o sea Si quieren ver más Five Nights at Freddy's Pues, aunque sea 2020 me vale madres Me gusta la saga Den like y comentenlo Todo el relajo que se hace, ¿no? De comentar, dar like Suscribirse también que es muy importante Les diré que activen la campanita Pero no Bueno, si quieren activarla, actívenla Pero sinceramente no lo recomiendo en mi canal Porque casi no subo videos Pero si gustan hacerlo, a ver va Que no les voy a decir que no Vigilo Foxy más que nada Porque el güey es capaz de moverse en la noche Uno, si de plano no lo ves nunca, nunca, nunca Ah, 2 AM No pasa nada Sigue el postre de Freddy Todos los pasillos normales Todo bien, todo tranquilo La cocina que nunca se ve, la cámara Oh, se están moviendo Qué curioso Oh, vaya Ahí está Ya se movió Creo que me jugaría Que fue Bonnie Exacto, fue Bonnie Les dije que a las 3 AM es cuando se comienzan a mover En la noche uno Ya no tarda en moverse chica también Pero bueno, les diría Aquí comienza lo interesante Porque ya se están moviendo los animatrónicos Pero No No es lo interesante Todavía Es de hecho muy aburrido Porque vean aquí De aquí no se mueve Bonnie Bueno, bajaré la cámara un poco Mejor este Ya se, ya se, ya se Hagamos una pequeña dinámica Si llegaste hasta esta parte del video Comenta aquí abajo Cómo la están pasando en En sus casas con esto del coronavirus Y todo ese relajo Y todo ese relajo Porque yo por ejemplo No he ido a la escuela Porque Que el virus Y que esto y que el otro Que Vamos a quedarnos en casa Haciendo tareas en línea Y que no se que Y es bastante Porque ya se movió chica también Aquí está chica Que no Que vamos a hacer tareas Y que todo el relajo Y bla 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 Y sinceramente Extraño mucho Ir a la escuela No por las No por las Las trabajas Iba a decir No por los trabajos Sino por ver a mis compañeros De salón Bonnie creo que ya está en el pasillo Si Efectivamente Bonnie está en el pasillo Freddy no se va a mover Creo hasta la noche Tres o cuatro No estoy seguro En cuál de esas noches se mueve Pero bueno Bueno Les decía Yo extraño ir a la escuela Más que nada Por mis amigos De ahí del salón Que la verdad Si los extraño mucho Si los he visto un poco En esta Lo que es esta cuarentena Cuando nos juntábamos A hacer tareas Bonnie está en el closet Quejoto Y todo ese relajo Pues Y ustedes Que tal se la están pasando En su encierro Ay comentenlo abajo Para saber que llegaron Hasta esta parte del video Ay 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 Bonnie sigue en el closet Ven Les dije Nos van a Iba a venir a atacar Bonnie Hasta las cuatro O cinco de la mañana Si no es que no ataca Porque también puede pasar Que no ataquen Las primeras noches De los juegos Siempre son las más aburridas Como digo Lo interesante Comienza en las noches tres Porque por ejemplo Aquí en En el Five Nights at Freddy's 1 Creo que En la noche tres Creo Que es cuando empieza A moverse Freddy Y en el Five Nights at Freddy's 2 En la noche tres Es cuando se comienzan A mover los animatrónicos viejos Miren ven Foxy si se mueve En la noche uno también No demasiado Pero lo hace Y Bonnie creo que ya está aquí Si efectivamente Bonnie ya está aquí Ah por estar diciendo Que no venía a atacarnos ¿Verdad? Ahorita se va No se preocupen Ya se fue Efectivamente Chica donde está Ok Bueno Chica sigue aquí Vale Muy bien Que Chica siga Ahí Es Totalmente interesante Bueno Ya básicamente No creo que me vuelva A atacar Bonnie Es más De hecho ¿Dónde está Bonnie? Chica sigue aquí Ah Bonnie está en el pasillo Ya lo vi Aquí está Es esta cosa del fondo Sí Aquí está Bonnie Chica no se mueve Ya de De Vaya Del área de comida Aquí sigue Freddy no se va a mover Del genere Hasta dentro de unas cuantas noches Foxy se asomó un poco De la Pirate Cove Pero no demasiado Todo bien Esta noche quedó completa Ya no tardan en ser Las 6 de la mañana Pero como les dije Voy a estar monteando Todas las llamadas Porque la verdad Que lata Escucharlas de vuelta Si les interesa Escuchar las llamadas Puedo dejárselas En un comentario Traducidas O ustedes mismos Las pueden buscar Creo que es mejor Escucharlas Y luego ¿Cómo se llama? Es mejor este Escuchar por ustedes mismos Las llamadas Ah mira Ya está El secreto Que les decía De que Freddy Se nos queda viendo Y los endosqueletos Y cabezas De repuesto También se nos quedan viendo Está cool Ese detalle Me gusta mucho Ah mira Bonnie vino a atacar Dos veces Vaya Algo raro de ver Ya se fue Ah no Ya son las 6 de la mañana Noche 2 Nada más voy a grabar Ya está esta noche Y hasta aquí Lo voy a dejar Como les dije Voy a mutear Bueno No sé No 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 Ya muteé la de la noche 1 Que era Bueno no De hecho Las llamadas Realmente importantes Empiezan en la noche 2 Porque la 1 Es como que Una Un mensaje Introductorio De parte de la empresa De Fazbear Entertainment A ti que eres El guardia de seguridad Y tal Ya aquí se van a Comenzar a mover Un poco más pronto Algunas veces No me quiere aparecer El símbolo de la Cámara No sé por qué es Me extraño eso Nah Así voy a mutear La llamada Ay Si a alguien le interesa Las pueden buscar Mira ve Bonnie ya se movió Por ejemplo Eso ya está bien Sí, sí, sí Bueno Mutear la llamada Bonnie ya se comenzó A mover Siendo las 12 a.m Eso está Está bien Muy bien Ya es hora De comenzar A vigilar Más en serio Bonnie está En el área De comida Ok Ok Pero Como es la noche 2 No me preocupa demasiado A partir de la noche 3 Es cuando voy a comenzar Realmente a preocuparme Un poco Porque sí Aunque ya he jugado El juego Igual me preocupa O sea Porque realmente El juego no da miedo Siendo sinceros Five Nights at Free No da miedo Lo que da es Suspenso O no sé A mí me pone de nervios Que Que estén las animatrónicas Muy cerca Y toda la presión Que se pone el juego A veces Mira chica Ya también se fue Del área De comida Debe estar Bonnie está aquí Ok Ya no voy a consumir Tanta batería Perdón Ahorita todavía Me puedo dar el lujo De consumir un poco De batería Además Pero No debe ser así Amiguitos míos Tenemos que ahorrar La mayor cantidad De batería posible Mira Foxy está cantando Bonnie sigue aquí Chica aquí Ok Ok Todo bien Todo bien Todo bien Todo normal Joder Este cupcake No sé ustedes Pero el cupcake De chica No sé Como que siempre Me ha dado Un poquito De mal rollo Mira Mira Foxy Ya está saliendo De la pirate cop De la pirate cop Tan pronto Wow Brutal Eh Foxy Chica ya se movió De aquí Chica debe estar En los baños No Ok Se está moviendo Al pasillo Chica Chica está entrando Al pasillo Bonnie igualmente Debe estar en el pasillo O en el closet No sé bien Están un poco activos Chica está en el pasillo Como les dije Bonnie no sé Dónde está No es como que me interese Demasiado saberlo Pero si me interesa No está en el pasillo Ah Bonnie está en la esquina Ya Ok 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 Bonnie ya no tarda en atacar En la oficina Debo estar atento a Bonnie Ahora si ya debo estar atento A las puertas Porque ahora si ya van a Acercándose más Ahora si es cuando ya tengo que Empezar a vigilar Un poco más en serio No demasiado Porque como les digo Es la noche 2 Bonnie regresó al pasillo O al closet Bonnie se fue al closet Vale Vale Ya 2 de la mañana Creo yo que vamos bien Foxy está un poco asomado De la pirate cop Pero no demasiado Ay wey si me asusté No me la esperaba Bonnie O sea Sé que Bonnie Iba a atacar Dentro de poco Pero no sé Por qué me dio El saltito Porque no esperaba Verlo ahí Porque según yo Estaba en el closet Y de pronto estaba Ya en la oficina Joder Todo por estar De confiado Si me sigo Confiando de esa manera Me van a terminar Metiendo un susto Chica ya no tarda Venir a atacar También Es fácil identificar Cuando el animatrónico Está en la puerta Y cuando se va Porque por ejemplo Bonnie Aquí se ve al fondo Miren Aquí Cuando la luz se ve así Es porque no hay nadie Y cuando se vea Una como tipo silueta En la luz Quiere decir que Bonnie ya está En la puerta O sea lo digo Para que no tengan Que abrir la puerta Nuevamente Y ver si se fue o no Porque En ese pequeño lapso Pueden aprovechar Y colarse Y ya no dejarte A cerrar las puertas Ni prender las luces Y es cuando entonces Quiere decir que ya Que ya Que ya estás muerto 2 de la mañana Y 60% de pila Hola Foxy ¿Cómo vas? ¿Todo bien en la Pirate Cove? ¿Alguien se movió? Nada Revisamos a Foxy Foxy más que nada Para evitar que venga A la oficina Es este Observándolo Porque No le gusta ser observado Al verlo con las cámaras Como que retrasamos Su ciclo de avanzar Y así No te ataca tanto Y si vemos que ya No está Foxy Pues muy fácil No hay por qué alarmarse Nada más cerramos La puerta izquierda Y vemos el pasillo Y ya Hablando del pasillo Ahí está Bonnie Chica sigue en el pasillo Muy bien Aquí me voy a quedar Tantito para ahorrar Un poco de batería Ya se movió alguien Ya escuché los pasos Déjenme ver quién fue Nadie No hay nadie Foxy sigue en su cueva Tranquilo de la vida Escuché los pasos de alguien Se están moviendo otra vez Cuando te desactivan la cámara Quiere decir que se movieron Justo en el momento Que los estabas observando Entonces Miren Ven lo que les decía De la silueta Aquí Se ve como la tipo Silueta de Bonnie Ya se debería No Ahí sigue Qué cabrón Qué cabrón Bonnie Ahí sigue Wow Ahí sigue Joder con Bonnie Ya se debe Ya se debe Ya sonó Ya ahora sí Se fue Ahora sí Seguro Abrir la puerta Wow Duró mucho tiempo En la puerta Y ahora viene Chica Joder Chica ya se debe No había ido No había ido Ya escuché Ya escuché Unos pasos Otra vez No se ha ido ¿Será que se pusieron De agresivos Porque dije Que era fácil Evadirlos Puede ser Puede ser Que me hayan Escuchado Y hayan dicho Ah Como que somos fáciles Pues ahí te vamos Ahí te vamos Joder Bonnie es el que aguantó Más tiempo Chica Como quiera Ya se fue Foxy sigue cantando Ah no No estaba cantando Ya estoy alucinando Sonidos Uff Otra vez Bonnie Oye Están muy activos Para hacer la noche 2 Están más activos De lo que recordaba Uff El resto de noches Va a ser muy muy interesante Entonces Si están así de activos Va a ser muy interesante Verlos Ya se fue Bonnie Chica no está Foxy sigue ahí Freddy pues no se va a mover Hasta la noche siguiente Creo Ah La única llamada Que si voy a dejar Va a ser la de la noche 4 Y la noche 5 Porque son las más interesantes De escuchar Esas son las únicas llamadas Que si voy a dejar Oigo pasos De los animatrónicos 5 de la mañana 22% de pila Creo que estamos Bien Si Creo yo que estamos bien Porque es como les digo La noche 2 Fuera la noche 5 Y tuviéramos este porcentaje De batería Iríamos muy muy mal Porque Porque Bueno Mejor no les cuento Mejor den like al video Y ya subo videos De las siguientes noches Más fácil Más tranquilo Nadie por aquí Nadie por acá Vemos la cámara Nadie por aquí Nadie por acá Veamos la cámara Chica está en la cocina Se puede escuchar Los trastes Las platos Eso quiere decir Que chica está en la cocina Ya se fue de la cocina Ah no Sigue ahí Sigue ahí Oigo el montón de platos Y ollas Volando Por todas las partes 5 de la mañana 11% Yo creo que ya no tardan En ser las 6 Así que Bueno Si fuera una noche Más avanzada Me abstendría De ver las cámaras Pero ¿Qué más da? Vamos Que ya están las 6 de la mañana 6 de la mañana Ahí está 6 AM Bueno Y con estas dos noches Completadas Creo que voy a dejar el video Hasta aquí Espero que De verdad lo apoyen mucho Porque Sinceramente Quisiera seguir subiendo Más videos de esta serie Así que Nada Denle like Comentenle Si les gustó Y como van en su cuarentena Y suscríbanse Que es muy importante No olviden eso Y compártelo con todos Sus amiguitos Espero que de verdad Si le apoye Porque si quisiera Seguir subiendo más De este juego Y de los próximos juegos Así que bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós